Dándole continuidad a todo esto, nuestro compañero Israel Orozco platicó con una de las Madres Buscadoras de Jalisco en donde muestra su postura sobre el reciente comunicado que el gobernador del estado tuvo. Para Imagen Noticias habló Indira Navarro, dirigente del colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco, mostrando su postura ante el reciente informe que dio a conocer el gobernador del estado Enrique Alfaro sobre la agresión contra policías, agentes, investigadores y civiles. Agregando que es falso el señalamiento donde el mandatario afirma que una madre buscadora iba con las autoridades el día del ataque. Y seguimos insistiendo que nosotros no tenemos ningún tipo de enlace de que ver con la situación que pasó, la cual fue lamentable y lamentamos profundamente las personas que fallecieron. En un video mensaje, el mandatario estatal dijo que los policías acudieron al lugar luego de que una madre buscadora recibió una denuncia anónima, diciéndole que había un punto en donde había presuntamente restos humanos. Después de esto, la ciudadana informó a las autoridades sobre dicha denuncia. Pero también estamos muy indignadas por querer inmiscuirnos y decir que fue una llamada de nosotras, la cual no es cierto porque nosotros, lo que es el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, la única que se encarga de hacer llamadas soy yo. Enrique Alfaro informó que a consecuencia de estos hechos de violencia y con el propósito de salvaguardar también la integridad de las personas buscadoras de desaparecidos, serán suspendidos todos los protocolos de búsqueda activados a partir de llamadas anónimas. No vamos a quitar el dedo del renglón, no vamos a dejar de hacer búsqueda, ya que las búsquedas las hacemos nosotros por nuestros propios medios. Para Imagen, Israel Orozco.